oración por sanación en la relación con la mamá santísima trinidad padre hijo y espíritu santo en tu divina presencia postro mi corazón necesitado de tu amor y tu presencia para sanar las heridas de mi vida relacionadas con mi madre en estos momentos pongo la vida de mi madre delante de la cruz de cristo y la abrazo con el amor de dios concediendo el perdón que viene de él por cualquier daño que me hubiera podido causar desde el momento de la concepción te pido padre celestial que tomes mi pequeña vida desde el momento en que fui concebido para que punto amor creador vuelvas a recrear todas las áreas de mi vida en que pude haber sido lastimado hoy con tu amor decido perdonar en el nombre de jesús a mi mamá por cualquier descuido rechazo en el vientre o en la niñez por castigos aplicados a mi vida de manera justa o injusta por abandonos o descuidos con mi vida por palabras que hirieron mi personalidad por los miedos que me pudo haber transmitido por haber sido débil de carácter con mi papá por cualquier acto de infidelidad cometido en el hogar por haber divulgado mis secretos a otras personas por haber tenido preferencias con mis hermanos u otras personas por encima de mis prioridades por no haber estado pendiente de mis necesidades por haberme descuidado en la salud por su manera de ser por su falta de afecto y cariño conmigo por haberme celado haberme puesto en contra de mi padre por haber sido permisida con cosas que me pudieron haber afectado por haberme llevado a prácticas de la oscuridad o haber desorientado mi fe por haberme encerrado amenazado con regalarme o abandonarme por haberme culpado en sus desgracias etcétera santo espíritu de dios te pido que me muestres que área de la relación con mi madre que no recuerde debe ser sanada perdonada y liberada de mi pasado para estar en total libertad te pido que recorras todos mis años con tu luz penetrante y me muestres el momento en que fui herido para que por medio del amor de jesús sea liberado y sanado hoy justifico en el nombre de jesús a mi madre así como él nos justificó en la cruz cuando dijo perdón a los padres porque no saben lo que hacen porque quizás mi madre también afrontó heridas desde su niñez o fue mal educada por mis abuelos porque tal vez se encontraba asustada desorientada confundida en depresión oproccionada por mi padre la situación económica o cualquier circunstancia de la vida hoy abrazo a mi mamá con mi amor y el amor desbordante de jesús y la perdón en el nombre de jesús limpiando mi corazón de cualquier rencor resentimiento dolor que haya habido en nuestra relación acepto la presencia sanadora de jesús y maría en todos los momentos en que me sentí solo defraudado por mi madre la bendigo y la abrazo en el nombre de jesús y declaro en mi corazón libre de todo resentimiento dolor rencor u odio recibo el perdón la paz y la fuerza de jesús en mi mente y mi corazón en este momento que me libera me sana y me deja en total libertad para ser feliz amén no 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 Gracias por ver el video.